Música 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 su bailita se me añade el camino es un guerrero el camino es un guerrero y no todo me da miedo y no todo el sufrimiento el foco de y sombrero el foco de y sombrero ¡Yuy! ¡Ahora viene el sabor de esta sopa! ¡Acho! ¡Acho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡San Pedro! ¡San Pedro Hermoso! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Fuego y businesses! ¡San Pedro! El nomón y cañen chile la fue la de Rito so Gazorro y drawn de la montㅎ En la tierra, en el álbum de mi recuerdo Esta bonita chilea, con la delito a San Pedro El reloj de la tierra, en el álbum de mi recuerdo San Pedro de Porto, tierra de amores Tierra de goles, trabajadores Tierra de un piso raro, trabajadores Tiene dos tres bonitas y lo hace tan jornal Un bonito panquecito, un amalazo municipal Tiene dos tres bonitas y lo hace tan jornal Un bonito panquecito, un amalazo municipal Padre hermoso, yo no te olvido, aunque te acerque, estoy más contigo, aunque te acerque, no te olvido, yo no te olvido. Padre hermoso, la chilena, es una cumbia marina, ocho más cuando la baila, con la pareja s 2005. Padre hermoso, te lo decías, que esto lo muerto me olvidaría, que esto lo muerto me olvidaría. Que no volvería Cuando salgo de San Pedro ¿Por qué te sabe cantando? A Dios te mueve mi piel De lejos y vas de lado Cuando salgo de San Pedro ¿Por qué te sabe cantando? A Dios te mueve mi piel De lejos y vas de lado Sabe de los boscos Tierra de amores Tierra de hombres Trabajadores Tierra de hombres Trabajadores 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 ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡D Villaván! Antes lloré por tus besos Hoy te juro que te aborrezco, pero al ver te he pagado así, con mentiras y desprecios. Tuviste mi amor con sentido, encontré a todos tus caprichos, que ahora el tiempo ha cambiado, ya lo ves, no te necesito. Ya no tienes tus patentes, si ya no soy el mismo de ayer. En la vida aprendí muchas cosas, que no te pruebas, que tengo mi esposa. Este juego no te vence a la vida, no te vayas de si con las cosas. Tuviste mi amor con sentido, encontré a todos tus caprichos, que ahora el tiempo ha cambiado, ya lo ves, no te necesito. Ya no quieres tus patentes, ya no soy el mismo de ayer. Este juego no te vence a la vida, no te necesito. Este juego no te vence a la vida, ya lo ves, no te necesito. ¡Como dice! 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 Pedirás hacia atrás, no me la quisieron dar Se le llevaron sus calles al otro lado del mar Y no te desea llorar, pero yo no te quiero dejar Amor que todo es mi vida, no me voy a salir Amor que todo es mi vida, no me voy a salir Amor que todo es mi vida, no me voy a salir ¡Eso! Amor que todo es mi vida, no te quiero dejar Cuando me cuentes Tu bebé nunca me quise, por eso se la llevó Canta de marciana ganó, cuando la recuerdo yo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El Cráez de la Máquina Con el sol te pido, con el sol te pido, con el sol te pido. Con el sol te pido, con el sol te pido, con el sol te pido. Con el sol te pido, con el sol te pido, con el sol te pido. Con el sol te pido, con el sol te pido, con el sol te pido. Con el sol te pido, con el sol te pido, con el sol te pido. Con el sol te pido, con el sol te pido, con el sol te pido. Con el sol te pido, con el sol te pido. Con el sol te pido, con el sol te pido. Con el sol te pido, con el sol te pido. Con el sol te pido, con el sol te pido. ¡Báilalo, chiquita! ¡Báilalo! ¡Báilalo, chiquita! ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, chiquita! ¡Báilalo! ¡Báilalo, chiquita! ¡Báilalo, chiquita! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están las mamitas bonitas con todas las chicas fronteras. ¡¿Cómo las están pasando?! ¡Quieramos ver el campeón en esta noche! ¡Quieramos ver esa alegría de esta gente hermosa que hoy está bailando y disfrutando de la fórmula! ¡Y el concurrero de la fórmula! ¡Señor, señor! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando, mi gente hermosa! ¡Se llama, se llama! ¡Para todos ustedes, para todas las chicas fronteras! ¡Que dejaron al novio a las cosas! ¡Eso! ¡Se llama a los que dejaron a las novias! ¡Aquí nos salimos con muchachonas de los interesantes del rancho! ¡Un placer de este tema! ¡Se llama... ¡El Rupero! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y se está mandando! ¡Y se tiene un goceo! ¡Es la palabra de gente con esta patada, gente con la palabra! ¡Desde Colombia para el mundo! ¡Iriza! ¡Suscríbete al canal! ¡Desde Colombia para el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nuestros hermanos y compañeros públicos, me refiero a los amigos, los hermanos de la región Jardina, a los amigos de los integrantes del rancho, que a continuación vienen con ustedes para cerrar con gracias a los hermanos de Santo Patrón, San Francisco. Gracias a los hermanos de los integrantes del rancho, gracias a los hermanos de los integrantes del rancho, gracias a los hermanos de San Francisco. Gracias a los hermanos de San Francisco. Gracias a los hermanos de los integrantes del rancho, gracias a los hermanos de los integrantes del rancho, Gracias a la próxima. Gracias a los hermanos de San Francisco. Gracias.